9 de julio, 11 menos 10 de la mañana, primer pique ¿Cómo ve que es? Estamos 100 metros al lado de la boca del muní Vamos a poner la pistada de la pesca anterior Oh, que se enoja, eh Pero están fríos Ahí sale Ahí sale El primer cachojo de la mañana Gordito, frío, lindo Bien clavado Bien clavado 11 de la mañana, el día patrio, 9 de julio Vamos a devolverlo Un besito Dale a tu papá, a ver ahí De un metro para arriba Y te doy a carretas ¡Gracias!